En un principio cayó sorpresa el procedimiento por la unilateralidad del mismo, pero luego, en cuanto a que Germán es una persona del interior y que nos representa a todos, inclusive yo ayer en una charla con él, él me decía que él necesitaba muchísimo de nosotros y que sobre todo necesitaba de la gente del interior para armar el comando de la campaña. Entonces nosotros lo que hicimos fue ponernos a las órdenes y decirle que todo junio en esa catarsis de que era lo que íbamos a hacer, no nos hizo bien y que para revertir eso teníamos que empezar a trabajar ya, ahora. Creo que ha sido una constante del bachismo en Cerro Largo en estar en contacto permanente con la gente y eso es lo que necesita nuestro partido. Volver a preocuparse de lo cotidiano, de lo que le importa a la gente, más allá de lo macro, más allá de las cuestiones de Montevideo, qué es lo que le importa a la gente, es lo que se tiene que interpretar todo el partido para poder llegar a un éxito seguro, porque como dijo Germán, él no vino a completar la fórmula, vino a ganar y eso es lo que queremos. ¿Podemos decir que se supera sin fisuras esta definición? Yo creo que sí por el tipo de persona que fue elegido, creo que Germán es un caudillo y como caudillo él sabe interpretar la unidad del partido. Desde su grupo, desde Ballistas de Ley, ¿no se comparte el criterio utilizado para la definición de la fórmula? Claro, por eso ya forma parte del ayer. Mañana es esta fórmula y mañana es el triunfo del Partido Colorado. ¿Con ganas va a salir a trabajar esta fórmula? Sí, ya se está trabajando en esta fórmula. Ayer se proclamó a los candidatos de Ballista de Ley de San José, hoy se va a hacer con los de Florida. Y bueno, tratamos de apurar en el tiempo para tener después una orgánica compartida, que eso es lo que necesitamos. ¿Usted está con ganas de trabajar esta fórmula? Sí, evidentemente que sí. No solo porque creo que Pedro es un candidatazo, sino porque Germán es un amigo y de esos amigos que siempre han estado junto a nosotros.